Hola amigos, aquí estamos un día más, soy Sordomark y hoy vamos a continuar nuestra aventura en este maravilloso mundo que es Dragon Quest XI, cosa de un pasado perdido, dicción definitiva, ese, no lo dejamos justamente por aquí, vale, lo dejamos ya en la fortaleza perdida, ah, ah, en la fortaleza de la muerte, en la fortaleza de la oscuridad, en la fortaleza asquerosa, si señor, que está Mordeon ahí diciendo que el culo, vale, pero por ahora, lo que vamos a hacer hoy, estamos ensangrados, patiados a la disciplina, vamos a empezar, de acuerdo, haciendo this shit, la tercera prueba, si señor, que nos dan cosas bastante buenas, y ya tenemos el nivel perfecto para hacerla, que es el nivel final, de acuerdo, un nivel 50-55 del juego y con un equipo más que decente, vale, muy importante, a la primera, a la primera ronda de esta basura de rondas, vale, necesitamos una cosita, y que cosita es, me decís, son gafas de seguridad, vamos a ponernos gafas de seguridad y vamos a tener un ataque múltiple, ya sabemos que el ataque múltiple que necesitamos saber, vamos a quitarnos esto y vamos a ponernos el plazo en real, vale, para tener bastante encanto, porque necesitamos hacer, ya sabemos, el principio, habilidades múltiples, vale, que es en atracción, vamos a hacer este tornado rosa, tenemos que tenerlo, vale, tenemos que tener este tornadito rosa, y Servando va a hacer la lluvia de Chelines, Serena va a hacer magia, que es mega helada, y Rob, no sé si va a hacer puertas del paraíso o giga helada, no lo sé, no lo sé, creo que giga helada es mejor que puertas del paraíso, pero no estoy ni nada seguro, vale, Hendrik o hará hacha del mal, o hará, de acuerdo, palco es tocada, una pena que no tengas tocada doble, eso es verdad, o corte por lo sano, que son muy buenas, seguramente haga o hacha del mal, o hacha paralizadora, vale, y Serena hará magias de hielo, ya os lo he dicho, y Erik realmente no lo vamos a utilizar, vale, porque no tiene ataques múltiples muy, muy, muy tochos, vale, vamos a ello, Dalai Lama, Dalai Mama, Dalai Lama, a mí qué, criajo de los huevos, Krilin del, vamos, Krilin del Aliexpress, por lo menos eres tú, vale, y el primer, el primer, la primera, hostia, vaya, vaya beef que me tengo con este chaval, la primera ronda, de acuerdo, nos van a intentar hacer atracción, si nos meten en la atracción tenemos que empezar la ronda de nuevo, vale, es indispensable, para la primera batalla va a ser Jade, segunda batalla va a ser Sword, tercera batalla vamos a meter a Serena y a Rob, vale, y la guarda Servando y a Hendrik, let's go, vale, vamos a ver si podemos ejecutarlo bien, esas son las mujeres fatales, vale, lo que van a intentar hacer estas malas pécoras va a ser jodernos la vida, pero nosotros tenemos el poder del amor, así que vamos a darle bastante duro, muy bien, vamos a ver, hostia, pues no me han intentado meter ningún estado alterado, es muy, muy, muy raro, vale, matamos a los dos y solamente queda la caja, tenemos que hacerlo con tres, perfecto, lo hacemos con tres, nasty, 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 perfecto, tres acciones hasta ahora, vale, esta tenemos que hacerla con tres acciones más, vale, muy, muy importante, tenemos que intentar que Sword no muera, vale, vamos a intentar hacer cuadra atajo, tenemos que hacer cuadra atajo, es nuestro ataque más poderoso con diferencia y ahora nos van a hacer muchísimo daño, vale, vamos a intentar que no nos maten, muy bien, muy rico, está eso, esto es riquísimo, vamos, vale, segundo, tenemos que hacerlo con tres, como digo, eso ha picado, porque el otro no ha atacado, nunca lo sabremos, vale, ha aguantado, entonces no sé si lo podré hacer, vale, vamos a intentarlo, de todas maneras, he hecho cuatro turnos, nos quedan, tenemos que hacerlo con quince turnos en total, nos quedan ocho, vale, aquí va a ser súper, súper, súper importante, de acuerdo, que tenemos la suerte que Serena haga habilidad de magia doble, ya sabemos que puedo, puedo hacer una habilidad de magia doble, vale, que es muy, muy, muy buena, vale, vamos a ver, sí, por favor, atacadme todos, vale, por lo menos han hecho un ataque de este múltiple, es que no sé si hacer a Megalada súper helada, vamos a ver, ¡Buf! Vale, súper helada, quita muchísimo más, hostia, vaya hostia, vale, y vamos a hacer también Mega Helada, no tenemos Súper Helada ni nada por el estilo, vamos a hacer Mega Helada, a ver si podemos hacer la Mega Helada doble, vale, por favor, ¡Qué rico! ¡Qué rico, qué rico! ¡Oh! Bueno, qué suerte hemos tenido, vale, nueve, tenemos seis acciones, ¿vale? Seis movimientos, ¿vale? Seis turnos para matar a estos tres, que son bastante jodidos, quitan muchísima vida y pueden bajaros las defensas, peso de la muerte, peso de la... Vamos a utilizar Fiebre del Oro, bastante ricolinas de Fiebre del Oro, ¡Túmalo! ¡Muévelo! ¡Disfrútalo! Vale, hostia, tío, qué cabrón, ¿quién? ¿Podemos hacer algo muy, muy, muy tocho? No, cago en... Vale, entonces, Hacha del Mal, ¡ah! Solo afecta a múltiples, entonces es mejor paralizadora y bajarle un poquito a poquito la vida a este, ¿vale? A ver, otra Fiebre del Oro, y poco a poco tienen que morir todos, ¿vale? Vale, ya tienen poca vida, vale, con... ¡Oh! Con una Fiebre del Oro va a estar de puta madre, creo ya, y lo hemos hecho bastante, bastante bien, pero el Oro... ¡Qué rico! Pues lo hemos hecho, chicos, perfecto, 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 tercera prueba hecha y súper bien hecha. Ah, ¿cuántas? Vale, los premié con una recompensa, dime cuántas en mayor rapidez, por favor, reyes como soles son muy importantes, esto, ¿vale? Coronas y mantos reales, este es el mejor set para ROP de el juego, ¿vale? ¡14! ¡Qué rico! Perfecto, es al máximo, nos van a dar todo, ¿vale? Esto es un bombón, garras bestiales y báculo brillante, perfecto. Vale. Ah, si Bodhishevapang siguiera entre nosotros, podría ofrecer el horror de embarcarte en la pura final, pero hay, todo lo que puedo ofrecerte es mis disculpas. Si alguna vez vuelves a enfrentarte en la rueda de tormento, solo tienes que pedirlo. ¡All right! Perfecto, pues ya lo tenemos todo, Dios. Ah, nos ha dado este báculo brillante, que es rareza. Ah, es un báculo bastante poderoso, muy, muy, muy bueno. Bueno, que despoja los efectos beneficiosos de los enemigos, es muy bueno, ¿vale? Las garras bestiales, que se supone que es, entre comillas, las mejores garras del juego, pero nosotros tenemos unas bastante tochas ya. Afecta a aves y bestias. Oh, y el bastón bombón, que es todo de rareza, y este sí que estaría muy bien a mejorarlo, ¿vale? Porque tiene la posibilidad de no gastar PM, muy poca posibilidad desde mi punto de vista, pero bueno. Y, por supuesto, vamos a hacer también, intentar hacer a Rob la forja fantástica, ¿vale? Y hacerle el equipo de Rob. Vale, y ahora que estamos justamente por aquí... Oh, vaya cagada, loco. He puesto el... He parado la grabación y ahora tengo que hacer edición, tío. ¡Qué cagada! Vale, en fin, ya lo tenemos, Rob. Ahora puede ponerse su nuevo drip, la corona solar. Dios mío. Claro, es que llevaba un drip de mierda con la corona de Tundrasil aún de rareza C. How? Y, man, look at this motherfucking drip. Damn. Vaya drip que me lleva, tú. ¿De balanciaga, no? Rob in Williams, se tiene que llamar ahora, Rob. Madre mía. Perfecto, y es espectacular. O sea, creo que le pueden poner hasta el maculo brillante, que es muchísimo mejor. ¡Judir! Madre mía. Hemos chetado a Rob, que flipas. Hostia, está guapo, ¿eh? Perfecto. Ahora tenemos a otro muy bien, muy buen equipo, ¿vale? Muy bien. Vamos a ello. Muy bien, importantísimo. Aquí necesitamos, de acuerdo, el protector de Meteoro. Ya sabemos que lo conseguimos en el vídeo especial de cómo conseguir objetos súper rotos al final del juego, ¿vale? Y tenemos que tener Criticón con Eric, ¿de acuerdo? Porque aparecen muchos limos metálicos, ¿vale? Reyes limos metálicos. Y, bueno, ya sabéis cómo va a funcionar esto. Vamos a luchar una vez con todos, ¿vale? Vamos a ponerlo a tope. Tornadito rosa. Voy a ponerme tornadito rosa, sí, sí, sí. Voy a ponerme tornadito rosa por ahora. Porque contra enemigos que van por ahí y por allá, la verdad es que no hace falta ir con las dagas, ¿vale? Voy a pasar por ahora. No pondremos todo de puta madre cuando lleguemos al jefe. By the way, no voy a hacer por ahora, ¿de acuerdo? Vale, importante. Ahora no podemos hacer nada, pero podemos llevar este bicho. Por ahora no lo vamos a llevar, porque como digo, no podemos hacer nada. Pero lo haremos, ¿vale? Porque aquí hay un sistema de nivelación. Aquí en este sitio como que hay un montón de pisos. ¿Vale? Y los pisos se tienen que hacer con ese dragón CD. ¿Vale? Bueno, venga, voy a lo echar con él simplemente para enseñároslo. Bien. Son enemigos bastante, bastante débiles, como podéis ver. Hostia puta, qué crítico, tío. La verdad es que van a hacer muchísimas veces ataques críticos ahora, ¿eh? O sea, lo que nos pueden llegar a sacar es una auténtica animalada. Bien, para el pisador, uno menos. Y otro tornadito rosa. Joder. Y Jade ya ha gastado todo el PME, sí señor. Perfecto. Oh, shit. Vale. Muy bien. Pues ahora tenemos que ir por uno de estos dos lugares, ¿vale? Vamos a ir primero por la... Por abajo. Ah, no, por la bajada de entrada. Muy bien. Vamos a ir primero por la derecha. Por aquí. ¿Vale? Siempre viniendo el minimapa, por favor. ¡Oh, qué guapo! Este enemigo tiene un montón de defensa. Hostia puta, no le he podido meter una hostia. ¡Buah! Dragón metálico, tío. Lo que me va a costar matar a este puto bicho. Ahora, como veis, tiene un montonazo de defensa. Tornado rosa. Claro que no ataque doble, la verdad. Y súper helado, tú. Ha hecho una súper helada, tío. Vale, tenemos que hacer algo, ¿eh? Vamos a meter a Sword realmente por Jade porque ya no tiene PM. Y Serena vamos a meterlo por Hendrick para hacer ataques múltiples. Yo creo que este equipo es un equipo de campo bastante bueno, ¿eh? Amorzete, brujo. Amorzete, brujo. Hostia puta, súper helada, loco. Estas que lo tiras, que son 60 de PM, loco. Guardad un poquito para la peñita, ¿vale? Muy bien. Y este es nuestro primer objeto. Este es nuestro primer objeto, ¿vale? Son glóbulos fundidos. Vamos a pasar ahora. Y ahora sí, vamos a continuar. Vamos por aquí recto. Aquí ya hay un objeto tirado, ¿de acuerdo? Este. Muy importante cogerlo todo, ¿eh? De lujo. Perfecto. Vale. Estos enemigos, los enemigos estos metálicos pueden soltaros, ¿de acuerdo? Un enemigo raro. Un espécimen raro. Es una especie de dragón multicolor. Que os suelta objetos, ¿de acuerdo? Que están relativamente bien, ¿vale? Pero por ahora no lo queremos realmente. Ese objeto está bien, ¿vale? Es un objeto de acumulación, pero se puede conseguir luego bastante fácilmente, ¿vale? No vale la pena luchar contra él, por lo menos por ahora. Muy bien. Perfecto. Vale. Vale, muy importante ahora iros a la derecha, ¿vale? Como si fueras ahora al segundo nivel. Y aquí vamos a obtener también un montón de recetas de alquimia, que son las mejores del juego, por supuesto. Y tenemos que hacerlas todas. Recomendaría encarecidamente que para el jefe final ya tengáis un equipo todo mejorado a más tres, ¿vale? Es muy importante, muy, muy, muy importante. Vale, por aquí no hay nada. Y aquí hay otro cofre. Perfecto. Venga, vamos a ver si hay suerte. Vamos a ver si hay suerte. No nos sale el nuevo, tío. Voy a huir. No me dejan. Hostia, lo que le quitan al Rob. Oh, mamá. Oh, mamá. Rob, mamá. No, 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 no. No, 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 no. Hostia, puta. Lo que cuesta ahora, eh, pirarse. Es una completa locura. Tío, que la tercera siempre va. Perfecto. Oh, mamá, Rob, mamá. Vamos aquí y es... Oh, shit. Descubre la Valkiria que llevas dentro. Diademas de Princesa Guerrera y vestidos de Princesa Guerrera. Esto es top shit. ¡Perfecto! Pues ya tenemos estas dos piezas de equipo, ¿vale? Y este equipo, estas piezas de equipo son impresionantes y tenéis que hacerlas, ¿de acuerdo? Que son el vestido, el set de Princesa Guerrera. Porque es uno de los sets que aumenta el crítico del juego, sí señor. Es uno de los pocos sets que aumenta crítico. Y con Jade, con las garras, nos va a venir de puto cine. Vamos a ponernos las bestiales. Bueno, realmente voy a dejarla, mis cojones. Vale. Y como veis, suben un porcentaje, un 2%, ¿de acuerdo? Subidas al tope. La Diadema y todo eso, la Diadema de Princesa. Y este aumenta un 1%, ¿vale? Este aumenta un poquito menos. La probabilidad de crítico, pero aumenta la tu agilidad como encanto. Es top notch. Lo raro es que no cambien. Anda, no cambia. ¿What? Princesa Guerrera. Vale, ahí está. El set. ¡Hostia, está guapísimo, tío! Lo veas. Va currada, ¿eh? Muy bien, ya lo tenemos. ¡Vamos a continuar! Muy bien. Tenemos ya a Jade. Que ya es un pelín más factible, ¿de acuerdo? El set al fin y al cabo ya de críticos. Pero bueno, tampoco os creáis. Falta mucho para tener un set de críticos con Jade. Jade, Jade. Espudo, perrera. Vale. Coraza. ¿De acuerdo? Que está muy bien esta coraza. Ah, no se puede... Ah, sí, sí que se puede mejorar. Aumenta la posibilidad de evasión a un puto cristo. ¡Hostia! ¡Hostia! Pero un cristo. 8% es mucho. Se la podríamos poner a Eric. Eric Cantona. A ver. Tiene la de asesino que tiene críticos. Dios. No es un puto cristo. La evasión. De 10% a 16. Baja un poco todo. Agilidad también un montón. Hostia puta. Que hijos de puta. ¿Cuándo da esto de agilidad? 50. Vale. Voy a dejarme esto entonces. Pero es muy buena. Es muy buena esta armadura. Y otro objeto muy bueno. Que está justamente aquí. Pow. Pow. Muy bien. No pasa nada. Vale. Vamos a empezar. Ya sabemos. Este enemigo. Si lo matamos. De acuerdo. Nos da siempre una simiente de destreza. Me cago en la puta madre. Que me parió tío. Me cago en mi puta existencia. Vale. Joder. La super helada. No quito una mierda. ¿Qué te pasa Rob? Hostia. He hecho luna milagrosa. Por la cara. Vale. No creo que haga falta. Hacer nada. No va a hacerme otro exterminio. No creo que dure más. El puto bicho este. Ah. Que tienes más vida. Que un jefe final. Vale. No lo sabía. No. No lo sabía. O sea. Continúa con lo tuyo. Pero bueno. Que tiene literalmente más vida. Que un jefe final. Está. Vale. Perfecto. Muy bien. Ahí el cofre del tesoro. Con la simiente de destreza. Madre mía. Que exterminio loco. Es que no tengo ya casi magia tío. El ser de personajes ya. Lo tengo tibio. Vale. Voy a quedarme así. Vamos a subir por arriba. Ya he conseguido. Hemos conseguido este objeto. Que está bastante bien. Aquí hay un par de objetos. De auténtica caca. Vale. Vamos a ir por arriba. Y este ya es del nivel 2. Como podéis observar. Ya se supone que hay. Cosas nuevas. Vamos a ir por fuera. Un enemigo nuevo. Vamos a cascarle. La puta banana. Vale. Ya sabéis lo que tenéis que hacer aquí. Tactics. Cumplir órdenes. ¿Atacalo antes? Hijo de puta. Vale. Pero como tenemos criticón. Podemos matarle de un golpe. Si no esquiva. Por supuesto. Si esquiva no podemos matarle. Y es muy importante. Que por lo menos nos salgan un par o tres de estos. Para subir un par o tres niveles más. Y vamos a hacer. Despejado. Aquí también hay un. Mira. O sea. Mete dos las por el culo. Lo de la multi muerte y todo esto. Joder. Que quería matarlo sin tener que hacer nada en específico. Joder. Que poco quito. Vale. Solo quito magias tío. Ah no. Es que tiró una defensa descomunal. De la puta mierda esta. Ahí están. Nivelito más. Vamos a subir un nivelito con todos más. Eso está muy bien. Mega ataque. Por la cara. Otro nivelito. De ya de. Vale. Hendrick otro. Rock otro. Perfecto. Muy bien. Y ahora podemos. Usar la muñeca satánica. ¿Qué coño hace esto? No lo sé. Vale. Vamos a continuar. Vamos primero por aquí. Vamos fuera. Un momentito. Vale. Nos atacan de una manera bastante lenta. Por favor. Ayudadme. Vale. Sí. Teníamos que ir por aquí. Porque aquí hay simplemente un objeto fuera. Es un crono cristal. El crono cristal es impresionante. Impresionante. Tenemos que cogerlos todos. Ese y el huevo. Y el huevo evolutivo. Son increíbles. Joder. Una puta mantícora de los huevos. Tío. De estos. Oh jeez. Oh fuck. Oh fuck. En serio. Tío. Uf. Me da un poco de grima esta batalla. Vale. Vamos a intentar. Vamos. Voy a cambiar este. A tiempo voy a poner. Ah. Ahora como ha subido el nivel. Nos ha curado toda la magia. Perfecto. Perfecto. Vamos a hacer cibre del oro. Ya no nos interesa el oro para prácticamente nada. Y cuando nos interese. Tendremos una manera bastante fácil de conseguir ese oro. Parabam. 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 Un cabezazo a Lucidán. Vale. Perfecto. Magia. Estaría guapo. Tengo solo ataque y gineo. Tío. No tengo ni super ataque y gineo. Tío. Con esta fallita. Vale. Que son dinero. ¿Dinero para qué? Perfecto. Vale. Ya hemos luchado con estos dos. Todos los que teníamos que luchar. Vale. Oh. Shh. Oh. Fuck me. Holy Jesus. Vale. Hostia. Puta. No. Vale. Mucho cuidado con estos bichos. Vamos a luchar con el que sí que tenemos que luchar obligatoriamente, que es el que está delante, ¿de acuerdo? De esta place. Ajá. Muy bien. ¿Otro lío metálico? No. Hombre. Ya está bien. Picadura de la cobra. Vamos a ver si podemos hacer exterminio. Espirado. Joder. Sí que tiene vida, ¿no? Ahora podemos hacer mega rayo. Mega rayo es nuestro mejor ataque a uno, que tiene Rob. Es una pedazo de cacota, loco. Eso no entraba en los planes, tío. Vale. Voy a hacer también picadurlamente. Uy. Que así lo duermo, ¿eh? Au. Vale. Vale. A ver. Hay algo que puede hacer que, no sé, una puta mierda. Muerte le afecta. Vale, que sí le afecta. Muerte le afecta prácticamente a todos los seres vivos, pero de una manera bastante, bastante mediocre, ¿vale? Bien. Vamos por aquí. Y ahora va a pasar algo bastante funesto. El poder del amor envuelve a sword y lo hace inmortal a todo daño, ¿no? Pero es importante, es importante. Muy bien. Y como os digo, ¿vale? Ahora la habitación ha desaparecido, puedes descender al nivel inferior y decís, ¿cómo? Pues así, partiendo este lomo. Vale, pues nos vamos a subir a este gachi y vamos a ir por las esquinas, ¿vale? Vamos a conseguir mirar al pelatino, que es auténtica bullshit, ¿vale? Y en todas las esquinas vamos a tener que mirar, ¿vale? Por si acaso. Porque todas son iguales y no nos gusta nada. Y nada, ahora podemos bajar abajo del todo. Y justamente abajo, al reventarse estos cristales, hay estos objetos que son simplemente gemas. Que son zafiros. Zafiros de rubí, erudito y todo eso. Cada vez que se rompa un cristal de arriba, pues podremos, ¿de acuerdo? Conseguir esos objetos, así de fácil. Vale. Y vamos a continuar ahora por aquí. Ah, ¿puedo continuar con el puto bicho? Bueno, ya decía yo. Muy bien. Vamos a esquivar todo lo esquivable. Bien, ahí está el objeto que queríamos. ¡Ah! Qué padre que es esquivar los enemigos, bendito. Es una cosa que no es ni medio normal, colega. O sea, son súper, súper lentos. Es una locura. Muy bien. Hemos accedido a otro nivel. Es un nivel bastante, bastante chachi pistachi. Vale. Hostia puta. Hostia puta, tío. Me ha jodido. Quería meterle al de en medio que le quitaría más vida. Vale. Pero el oro... Bueno, tampoco pasa nada. Ahí. Hostia, no me he jugado a Serena, ¿no? Hostia, vaya quitada de PM. Me ha hecho la robada del siglo. Vale. Súper helada. Os lo merecéis. Por hijos de... Puertas al Paraíso creo que es mejor. De todas maneras. Creo que es más FP o PM Efficient. Vale. FP, ¿sabes? Es que he jugado mucho a... El Enring. ¡Ah! No acuerdas. Hostia, que barrigazo, loco. Barrigazo. Hula, hula. A ver. Con un tornadito yo creo que estas ya más que donete, tío. Perfecto. Vamos a curarnos. Qué grande Hendrik ahí curando desde... Desde los vestidores, tío. Muy bien. Paso, tío. Este sitio mola que te cagas. Es una... Giga... Giga zona, tío. Está guapo. Giga gente de zona. Vale. Aquí va a haber un jefe que vamos a tener... De acuerdo. De hacerle... Al P-Power este de... Para que nos suelte un drop seguro. ¿De acuerdo? Un drop raro seguro. Que es para conseguir un bastón que está rotísimo. ¿Vale? Huevo. Huevo. Pero lo haremos dentro de poco. Porque ese está prácticamente al final de la mazmorra. Vale. El oro. Huevo. Estos huevos nos van a permitir saltar como pudillas. Como las pudillas saltan. Sí, 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 sí. Tengo que comprarme. Creo que se adquieren por el... Por el casino, si mal no recuerdo. Por el paraliso. La putada de puertas al paraliso es que va con la puerta de rabo. Si fuera con la magia, estaría rotísimo. Dame un poco de PM. Gracias. Y ya. Y te mueres hoy. Perfecto. Muy bien. Como vamos. Estoy grabando, ¿no? Es que tengo que hacer esto de vez en cuando porque no sé si estoy grabando, ¿no? Boing, boing, boing. Vale. Como digo, este seguramente va a ser un capítulo largo. Boing. Vale. Porque quiero acabarlo. O sea, quiero acabar por lo menos toda la mazmorra. Uf. Uf. Estos enemigos. No me acuerdo, tío. Estos enemigos pueden soltaros una hacha. Que está muy, muy bien. Creo. Tengo que buscarlo. Arpío. Tengo que buscarlo. Vale. Ya lo he visto. No es este. Es su versión modificada. Vale. Así que simplemente. Voy a hacer apuñalada durmiente. A ver si lo dormimos. Hostia. No tenemos nunca suerte, ¿eh? Ah, bueno. Atajado nuevo, tío. Incluido que. Vale. Muerte. Vale. Mega rayo le quitará más. 200. Creo que ataca doble este enemigo. Quería que ataca doble. No sé por qué. Toma dinero, cabrón. El poder de Donald Trump. Donald Trump. Vale. Joder. Muy bien. Vamos a tirarlo por aquí. Muy bien. Vamos recto. Ah. Vale. Otro objeto. Alquímico. Que es God Tear. Vale. Vamos a cogerlo. Es increíble este, ¿vale? Vestuario general. Y vamos a poner a hacer casacas y botas de general. Para Hendrik. Dios. Muy bien. Pues ya lo tenemos todo. Vamos a ver a Hendrik, Hendrik, Hendrik. La casaca de general. Baja un poco, ¿de acuerdo? Pero sube PM máximo. Y un poco de encanto. Además. Si lo juntamos con todo. ¿De acuerdo? Con las botas de general. Podemos cambiarle el set a Hendrik. Set divino. ¿Vale? Este monta. Defensa, agilidad. PV máximos. Y encanto. Y protección contra salto de turno. Esto es muy bueno para Hendrik. Para dentro de relativamente poco. Está guapo, tío. El escudo. Y la hacha. Bof. Muy bien. Una cosita menos. Ahora tenemos que irnos ya a continuar. Por aquí. Hola, chavao. ¿Qué pasa? Joder, qué asco. Este no lo habíamos bruchado hoy. Qué rico. Hijo de puta. Hijo de puta. Hijo de puta. Mierda. Hijo de puta. Qué caca. Qué fuerte, tío. Qué fuerte, tío. Nos ha tocado que era su turno. Y nos ha pediado desprevenidos cuando yo he pegado a ese hijo de puta antes, tío. No entiendo, tío. No entiendo absolutamente nada. Pero bueno, no pasa nada. Gracias. No, a ver. Vale, puertas del paraíso. ¿De fuck? ¿Alguien sabe por qué ha pasado eso? Porque el elevado serena no tiene ningún sentido. Hostia. ¿Eso es un bug o algo así? Que se supone que... Hostia, me he quedado flipado. Se supone que es un bug lo que acaba de pasar. Todo un poco flipado. Pero bueno, no pasa nada. Es porque estaba... Eso. Cilindreada, ¿no? Cilindreada a tope. All right. Vale, o lo menos. Vale, ahora tenemos que conseguir un montón de cosas. Estos bichos son nuevos. Ginemonio. Ginemonio. Muy bien. Estos son nuevos. O sea, los otros eran azules. Creo. O si va con un nip-tus o algo así. Vale. Vale, perfecto. Y ya lo tenemos. Vamos a ir por las esquinas. Ya sabemos cómo funciona esto. Simplemente para coger las cositas que quedan. Cenisitas. De santo. Vale. Y aquí hay otro objeto que es muy importante. Chicos, no os olvides de este. Viales de santo y soma que nos van a servir. Que flipas para hacer objetos. Y además, los viales de santo y soma... Son muy difíciles de conseguir. Vale. Vamos aquí. Y otro nivel. De acuerdo, estamos en el nivel de la fortaleza 3. Vamos a ir por aquí. Y esto nos va a causar daño. Pero no el suficiente para que nos importe. Me he dado un susto. O sea, me he dado un susto. No, no. No os lo voy a mentir. Acabo de hacerme caca en los pantalones. Muy bien. Espadazo no tengo que meter. Vale. Me voy a meter un poco de FM ahora mismo. No sé si hacer explosión. Yo creo que es mejor incluso. Es tan lamentable la bola de fuego. Realmente es increíble que no tenga la habilidad específica para esto. Muy bien. Aquí hay las tragaperras estas. Que por ahora no vamos a hacer absolutamente nada. Ahora vamos a encontrar unas tragaperras en específico. Vale. Un momento. Los objetos. Vamos a meternos aguas mágicas. Que ya no nos sirven para prácticamente nada. Vale. Y voy a comprarme elixir desde sabio. Y cuando acabe el capítulo. Paso. Vamos por aquí. Y vale. Aquí hay estos bichos. Podéis ir poco a poco cogiendo las cosas estas de tragaperras. Pero lo que pasa. Lo que os estaba diciendo es que estas tragaperras realmente pueden o no tener objetos dentro. Suelen tener, de acuerdo, los tokens de casino. Pero por ahora me da un poquito igual, la verdad. Simplemente vamos a matar a uno de estos enemigos. Vale. Y ya está. Puedes al paraíso. Vale. Es por eso. Es porque está... Es porque está enamorada. Y nuestros personajes la tratan como si fueran un enemigo. Un enemigo. Hostia, que fuerte, tío. Esto puede ser muy malo. Esto es muy malo. Vale. Menos malo. No pasa algo. No pasa nada. Vale. No te morirás, ¿no? Vale. Vamos a hacer un mega rayo. Vale. Me he quitado un montón de vida. Yo creo que ya estaréis. Hostia, puta. Oh, gracias. Nos ha puesto para recuperar vida. Me ha salido como el culo la cosa. Otra puta vez. Miento gracial. Uf. Que quita este bicho. Vale. Vamos a dejarlo ya. Me cago en la puta, loco. Menos malo. Creo que ha sido la cosa más asquerosa que he visto en mi vida. Hombre, me ha dado guineo. That's right, that's right. Perfecto, perfecto. Vale. Y podéis hacerlo con todos estos bichos. No os van a dar nada en específico. Vale. Que sea bueno. Simplemente fichas de casino. Vale. Los tokens. Voy a pillar la jipeta, tío. Que me estoy reventando. Vale. Muy bien. Vale. Perfecto. Y ahora tenemos que continuar. ¿De acuerdo? Simplemente para coger un último objeto. Espera que estoy gordo, tío. Espera que estoy gordo, tío. Tengo que pasar Slim Shady, tío. Tengo que pasar... Tengo que pasar Martial Mothers. Vale. Uf. Dios. Vale. Pero antes... Vamos a coger esto. Que es un cofrecito con una mini medal. Oh. Una mini medalla, eh. ¿Qué cojones? Simplemente una mini medalla. Nada más. Muy loco. Vale. Vamos para que ahora... Ah. Pica. Pica bastante. Muy bien. No queremos luchar con vosotros. Vale. No importa tanto que me quiten un poco de vida, tío. Que luchar otra vez contra enemigos que no me gustan absolutamente nada. Que son, más que nada, un dolor de pene. Vale. No os tiréis por ahí. Si no, vais a bajar y vais a perder un montón de tiempo. ¿Enemigos nuevos? Hola. Dos enemigos nuevos. Nada más y nada menos. Una puta pena que no estén acompañados del... Del sweet olor de un buen limón o rey metálico. Pero bueno. No le vamos a pedir enteras al colmo. Eso sería al colmo. Vale. Ah. Missy se tropezar. Vale. Puede otro partizo. Que se le quita un puto taco a estos. Porque son bichos de la muerte. Muy bien. Un poco de experiencia. Y vamos al nivel 4. Que es el en específico. El último nivel. Y aquí es donde vamos a encontrar el bicho que os he dicho. ¿Vale? El bicho que os he dicho. Vale. Estoy full rapero hoy. Muy bien. Nada por aquí. Vamos a bajar. Estoy por aquí. Eh, eh, eh. Que te caes, que te caes. Y así murió el luminario. ¿Te imaginas? Vale. Suben las escaleras de la muerte. Y ahora podemos bajar por aquí. Pero primero tenemos que subir por acá. Eh, eh. Bajar por aquí. Subir por acá. ¡Hostia puta! Me cago en mi puta madre, tú. Coloso sagrado, tío. Coloso del susto sagrado. Tendría que decirse, tú. Así me da un puto chunguele, tío. Muy bien. No le quitaría vida con esto, ¿no? Tiene mucha defensa. Oh, Dios. Se ha hecho rebote. Quiero morirme, quiero morirme. Vale. Vamos a hacer doble potencia, ¿vale? A Sot. Y que haga ataques físicos, aunque le quitemos poca vida. Y las puertas del paraíso. No es un ataque mágico. Hostia, pero claro, es muy fuerte a magia. Pero con el poder del dinero y con suor, yo creo que es más que suficiente. ¡Ah, está! Ni siquiera he tenido que atacar al suelo por alguna razón que descanosco. Perfecto. Nivel de servando. De Hendrik. Y ya gestionaré más o menos los puntos de destreza que nos quedan. Ningote de oro. Este es el objeto que teníamos que coger sí o sí. Y ahora sí que nos podemos tirar por esta zona. Vale. Subimos por aquí. Y vamos a teletransportarnos. Hostia, se están haciendo poses, tío. Los yochos. Vale. Y creo que este es un TP ya bastante, bastante chungo. Bastante épico. Tengo que enfrentarme a este bicho para... Coco, coño. Coco, coño. Coco, coño. Coco, coño. Venga. ¡Hostia! Me cago en la puta. Qué suerte. Este es un enemigo, un rarefied enemy. Lo que pasa que, hostia, nos ha tocado en un sitio horrible. Es que nos puede reventar, ¿eh? Nos pueden reventar estos bichos. No me gusta nada, no me gusta nada esto. Bueno, vamos a intentar. Tenemos mucha vida. Vamos a intentar no morirnos. Es importante. Es importante. Dios. Dios. Dios, 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 Dios. Vale. Tenemos un pequeño problema. Veo yo aquí. Vale. Vamos a hacernos una multicuración rapidita. Vamos a ver si hay suerte. Y con... Podemos hacer dos mega de ladas. Efectivamente, no. Vale. Hostia, ¿qué hace? Tres. Vale. Hasta... Vale. Danza de la confusión. Amor brujo. ¿Cuál era, tío? La que me quitaba la hostia, tío. Me quitaba la tontería. Ninguna. Fibre de olor. ¡Buf! Hijos de puta, tío. Buah, esto es una cagada. Vale. Ah, multicuración. Joder, es que me están... ¿Por qué me pega a la que menos vida tiene? ¡Buf! Bueno, bueno. Bueno, bueno. ¿Por qué me ha pegado...? ¿Qué está pasando? ¿Han tenido dos turnos seguidos? Vale. Ay, Dios mío. Vale. Ah, fiebre de olor. Hay que empezar a castar ya. Otra vez. Otro turno. 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 Vale. Múltiple, tío. Otra vez. No puedo hacer otra cosa que multicurarme, tío. No me queda otra. He matado a uno. Lo de esta mierda, tío. Me está poniendo nervioso, eh. Vale. Por lo menos hemos matado a uno. Voy a hacer doble potencia. Haría doble potencia, Hendrick. Pero ahora está con la tontería esta. Yo creo que es mejor que se muera, tío. Si le hago una resurrección plena. Sin PM, por supuesto. Son las mejores resurrecciones que podéis hacer. Vale. Pa' adentro. Aumenta la fuerza. Me estoy poniendo nervioso, tío. A ver. Otra vez. Tornado rosa. Es que ni siquiera le he quitado la mitad de la vida, tío. Es que esto está siendo un puto desastre. Voy a la durmiente, por favor. Refecte. Me afecta, por supuesto. Esto es una barbaridad de batalla, eh. Esto es una barbaridad de batalla. Me piro, tío. Me piro, me piro. Tengo que pirar. Tengo que pirar. Huir. Sí. Vale. No pasa nada. Guay. Ahora es imposible curarme, tío. Estoy jodidísimo. Estoy jodidísimo. Muy bien. Espadas metalíquidas. Uf. Armaduras, lanzas, escudos y yelmos. Corazas y armaduras. Esto es una barbaridad. Vale. Pues he vuelto. ¿Vale? Me he curado y todo eso. Me he hecho dos o tres cositas. De armas, armaduras y todo eso. Y eso vamos a continuar. No sabía que esta zona era tan difícil, tú. Esos dos me han pegado una pariza, tío. Parecía el combo bombo definitivo, tú. Joder. Joder. Vale. Vale. Muy importante. Ahora vamos por aquí. Y vamos a trasladarlo ya al final ya de la área. Es una área ya un poquito más larga. Y ahora vemos otra montura aquí. Que son estos cabalcapullos. Cabalcapullos. Lo voy a decir, sí. Los cabalcapullos. Muy bien. Ah, perfecto. O sea, le meto yo una hostia. Y encima que le meto una hostia. Dios. ¿Me acabas de hacer un insta-kill? No me jodas, tío. Que estaba en formación, hijo de puta. Vale. Voy a meter a Sword. Y a Serena. Lo tenía todo esto un poquito ya de chill. Muy bien. Vale. Creo que voy a quitar por lo menos. Ah. Observando. Cumplir órdenes. Porque nunca hace lo de tirar los chelines, loco. Hermano, si tienes chelines, tira chelines. Ah. Hostia. Y me tira, loco. Vale. Como digo. Ese con fiebre de loro y todo eso. Y ataques múltiples es súper fácil el sitio este. Pero si no. Esto es un puto trapecio de basura, tío. Muy bien. Vamos a curarnos. Vamos a ir por aquí. Y ahora tenemos que subir por una zona. Una que está por aquí, si mal no recuerdo. Por aquí. Y vamos a conseguir un cofre que tiene 50k de oro. Una barbaridad. Una locura. Y como digo, vamos a enfrentarnos. Vale. Oh, mama. Vamos a enfrentarnos. A un dragón gigante. Vale. Queda de drop el mejor bastón del juego. Vale. 50k. Como 50 nabos. Que nos vamos a comer. Vale. Vamos ahora por la izquierda. Vamos a subir por aquí. Eso es. Y va a estar justamente aquí arriba esperándonos. Es súper poderoso. Hay que llevar muchísimo cuidado con él. Más que nada porque tenemos... Además que hacer todo esto. Hostia puta. Contra este no he luchado. Baja, baja. Contra este no he luchado. Ja. En el culete. Cazador sin cabeza. Bien. Ahora como tenemos dinero de sobra. Y tampoco es que vamos a utilizarlo para muchísimo más. Nos da un poquito igual. Uy, wow. Perfecto. Muy bien. Y ahora con el... ¿Me lo llevo, tío? Venga. Amigos, parce, siempre. You will always be my friend. Vale. Ahora cuidado con estos. Que seguramente alguno baje. Todos. Y aquí está el dragón. Muy bien. Tenemos que hacer... Para conseguir el bastón. No sé si os acordáis. Uy, no. No sé si os acordáis. La magia. A ver... ¿Dónde estará esto? En atributos. Seguramente, ¿no? Aquí, aquí, aquí. Aleluya. Aleluya. Vale. Oportunidad de la vida de ganar montones de monedas de oro. Experiencias robudales. Y todo tipo de objetos increíbles. Esto va a ser bastante fácil. Es con Eric Jade y Sword. ¿Vale? Tenemos que ponerlos en el equipo. ¿Vale? Vamos a ello. Ya sabéis que para... Para que esto sea correcto. Lo que tenemos que hacer es defender. ¿De acuerdo? Hasta que estemos todos a tope. ¿Vale? Y con Serena, pues... Podemos... Ay. Se me ha olvidado. Un momento. Vamos a quitar... A Serena, ¿no? A Ser Bando. Sí. Porque Serena es la que cura. Vamos a defender hasta que eso ocurra. ¿Vale? Defender, defender. A defender. ¡Oh! ¡Vaya hostia! ¿Y eso que estaba defendiendo? Vale. A ver. Todo el rato. Así lo mismo. Con Sword tengo fuente de inspiración. Que puedo inspirarme a la primera. Pero no quiero inspirarme ahora. Porque si no, los otros se van a... Madre. Ahí está. Vale. Ahora solo tiene que inspirarse Jade. Y luego con Sword me inspiro de una manera. De otra manera. Vale. Voy a hacerme una... ¿Es que si curación me cura a tope? Prácticamente. Muy bien. Defensiva. Defensiva. ¡Dios! ¡Qué puto patadón! ¡Más ahora! ¡Me ha dejado seco! ¡Momo! Muy bien. No me revientes más, porfa. Ahí está. No pierdas la inspiración. No pierdas la inspiración. Nunca. Es una frase de Pablo Coelho. Uy. ¿Vale? ¡No! Un toque múltiple. No sabía que lo tenía. A ver. Joder. Más ha inspirado el que no tenía que inspirarse. Tocatelo de huevos. Vale. Voy a hacer una múltiple. Perfecto. Buah. Por lo menos no está parpadeando Eric. ¿Aún no? Es una barbaridad esto, entonces. Au. Ya está parpadeando Eric. Me cago en tu puta madre. Me cago en tu puta madre. Joder. Me cago en tu puta madre. Dios mío. Vamos a ver. ¿Pero por qué no se inspira Joder? Es una locura. Uno tengo. Por favor. Que sea ahora Joder. Y he perdido la mierda de inspiración. Bueno. Vale. Ya lo he hecho. Vamos ahora si podemos matarlo. He tardado demasiado, tío. Voy a hacer doble potencia a Sword. Perfecto. Mete como gavete este hijo de puta. O sea, mete como su puta madre. A ver si puedo hacer picadora a la cobra. Y luego hacerle el crítico. Esta la tengo con el moveset este del bicho este. Hostia. Hostia. Que es anti enamoramiento o algo así. El bicho este. Vale. No tiene mucha vida. Es verdad. Pero aún así. Bendito. ¿Se puede morir con una muerte? Para la debilitación. Bien. Hostia. Le he metido dos veces. Todavía más. Madre mía. Cómo dejó. Vale. Victimización. Uy. No lo he matado. Vale. Buah. Entonces. ¿Qué hago, tío? Voy a hacer un golpe de cadera. Bueno. Podría ser peor, ¿verdad? Ha muerto un curazo. Qué grande. Muy bien. Y aquí está. Ofrece el tesoro. Está este Báculo Resurrector. ¿De acuerdo? Que es el mejor Báculaco. Con diferencia del juego. Oves tiene un montón de teraposidad, fuerza mágica y absorción. Y resucita un aliado caído con una tasa de adicción de 50%. Es decir, tiene semiresurrección. Como magia. Es la hostia. Creo que se puede incluso mejorar. Voy que sí se puede mejorar. Y se puede mejorar bastante, además. Es espectacular. Recomiendo eso. Que. Que cuando podáis lo mejoreis. Y. Ahora sí. Vamos a continuar. He estado aquí peleándome contra este bicho. Hora y media. Hostia tú. ¿Qué ha pasado? Ah. Vale, vale, vale. Perdón. He estado peleándome literalmente. Hora y media contra este bicho, tío. Vaya pesadumbre. Vamos a pasarle por esto. Y ahora tenemos que enfrentarnos a un semi-jefe sí o sí. Vale. Por ahora no podemos. Tenemos que pasar contra este cabrón de detrás. Vale. A ver si puedo meterle. Porque son con todos. Vale. Vale. Pues vamos a ver. Si. Táctica. Vamos a meterlos a todos otra vez a Sin Piedad. Excepto. Por supuesto. Aservando. Vamos a poner en pre-órdenes. Vamos a quitar a Eric. Vamos a poner Aservando. ¿Por qué no te voy a enseñar cómo se ha hecho? Perfecto. Mega helada. Bastante nasty todo esto. ¿Doble? No. Doble no. Mala suerte. Voy de cuadra atajo en cuadra atajo, loco. Muy bien. Ya queda poco. Toma más dinero. Perfecto. Uh. Dos. Dos piedras etéreas. Gracias. Vale. Fui. De acuerdo. Cuando fui a curarme. También fui a comprar unas cuantas. De acuerdo. Elixires de sabio. Yo tengo 21. Creo que no es suficiente. Pero bueno. Para... Por si tenemos que... Nos quedamos sin PM. Pues podemos meterle un poco. Por ejemplo. A Rob. Y a Serena. Son bastante baratos. Creo que valen mil pavos. No está nada mal. Y nada. Vamos a continuar. Y este es el último nivel ya. Realmente es fácil este nivel. Es bastante, 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 bastante fácil. Lo que pasa es que están esos enemigos que son muy, muy, muy poderosos. Hemos tenido suerte de que... De que no ha pasado absolutamente nada antes. Y este es el último nivel de todos. ¿Veis? Como arriba ya no hay nada. Este es el último nivel de que vamos a recoger objetos. Genemonio. Vale. Y... Venga. Super helada. Su puta madre, tío. Tienen que utilizar lo más tocho, tío. Para un puto bicho mierda, ¿eh? Poder explosión. Explosión quita una barbaridad. La explosión. No la super explosión ni la giga explosión ni nada. La super explosión. Vale. Vamos a coger este objeto importantísimo. Este es de los más importantes. Es un huevo. De genvolución. Esto nos servirá para... Bueno. Ya veremos. No quiero soltar spoilers. Vale. Y simplemente está el de genvolución ahí. Y el resto vamos a conseguirlo después. Es justamente por aquí. Va a ser muy largo este capítulo. Pero largo de cojones. Vale. Muy bien. Tenemos que hacernos TP ahora a dos sitios. Y matar a dos, entre comillas, jefes. Va a ser complicado. Va a ser complicado. Y los jefes que quedan ya son una completa locura. De difíciles. Muy bien. Vamos por aquí. Vale. Objetos. Importantísimo. No dejarnos objetos aquí. A ver. Nivel exterior. Estaría bien llegar al nivel exterior. No me toca, ¿no? No. Muy bien. Porque aquí hay una lanza. Esta es la mejor lanza del juego. ¿Vale? Que es lanza mus. Sí señor. Da la mejor lanza para Jade. ¿Vale? Es imparable. Los enemigos no podrán bloquear ni parar de ataques. Eso está bastante bien. Tiene bastante habilidad de parada. También es verdad. Pero no se puede mejorar. Pero aún así, sin mejorar, es la mejor del juego. Ya os lo puedo decir yo. Está bastante guapa también. Muy bien. Y ahora sí. Vamos por aquí. Y siempre, para acceder a estas zonas, vamos a tener que enfrentarnos a unos jefes. ¿Vale? Vamos a darle esto. Me encantan estos mecanismos. Son weird as fuck. Vale. Y ahora sí, vamos a volver atrás de nuevo. Y, como digo, hay que llevar cuidado de no dejarnos nada por los lados ni nada por el estilo. Vamos a conseguir una arma, de acuerdo, que está súper guapa. Una arma muy, muy, muy guapa, pero de verdad. Que es para, de acuerdo, ir a doble, a duales. Por ejemplo, con espadas o algo así. Está muy, muy bien. Lo vamos a conseguir aquí. Este es increíble. O sea, está guapísima. El diseño de este arma os va a encantar. Está lleno de caballos aquí dentro, tío. Parece una cuadra, loco. Joder, otro drangón. Me jodas que está detrás de él. Ah, no, no. Tiene un dragón dentro, tío, con lo que tiene que ensuciar. Ahora que tengo casa propia, tío. Ahora que tengo casa propia, solo pienso en ensuciar y que no se ensucie nada, tío. Me pongo nervioso. Vale. Cuidado, y aquí está el arma. Espectacular. La espada sideral. Sí, señor. Esta guaparta es muy, muy, muy parecida, de acuerdo. No se puede mejorar, por supuesto. Y puede reducir la defensa al atacar. Arma legendaria plagada de joyas. Puedes reducir la defensa. Si se pone esta más, por ejemplo. Esta, la espada de luz, es un muy buen combo. Combo de bastante ataque. Está bastante guapo. Cura un solo aliado a los efectos de estado perjudicial. Si se usa el combate, eso no lo sabía. Y la podéis llevar una a una mano y la espada sideral a la otra y os quedará de puta madre. Os quedará de super puta madre. Muy bien. Vamos a entrar por aquí. O la podéis 10. Y vamos a acceder a este. Y ahora no podemos ir al final, que es donde está el jefe. Pero, pero, pero. Sí que podemos continuar para adelante. Sí que podemos continuar para adelante. Muy bien. Y para los lados. Estos sitios son un poco extraños. Es muy importante al final volver por nuestros pasos. Eso tenéis que hacerlo sí o sí. Porque el cofre más importante está al principio de esta mazmorra. Y no podemos, no podemos entrar a no ser que hagamos X cosas. Muy bien. Ahora vamos adelante. Y ahora sí, tenemos que enfrentarnos obligatoriamente. ¿De acuerdo? A dos semijefes. Bueno, entre comillas semijefes. Uno es un dragón y dos jinetes. Es un poco puta mierda. Es obligatorio, o sea, no podéis hacer nada más. Vamos a enfrentarnos. Muy bien. Joder, ya me van tirando, tío. Va bien la cosa. Perecería el oro. Vale. Bastante vida la super helada. A ver si podemos quitarnos... ¿Qué? Vale, sí, mátame. De un golpe, por favor. Joder. Chupit, bang. Qué raro. Vale. Voy a curar con Rob. Voy a... Bueno, voy a matarlo primero. Vale. Se quede solo el este. Y ahora táctica. Rob. Vamos a poner cumplir órdenes. Vamos a hacer una... Resurrección plena. Muy bien. Qué chiste, tío. En difícil el juego al final es una completa exageración. Vale, amor brujo. Sería guay paralizarlo, tío. Hostia, la ha curado. Bien. Bien está bien, tío. ¿Puedo meterle muerte? Tía Vinda de que no. Poder sin megalada es lo mejor que puedes hacer. La madre que me parió. Vale. Venga, paralízalo, paralízalo. ¡Ah! Sí, porque no vas a atacar muchísimo antes de lo que tendrías que haber atacado. ¿Por qué no? Puede, ¿no? Vale. Resurrección plena. Miro mal, tío. Me he quedado los tres con un puto pixel de vida. Vamos a hacer incluso... Daza Fogosa. Para curarnos incluso más. Vale. Este enemigo no tiene muchísima más. Es ultra defensivo, tío. A magias. No, puertas del paraíso. Yo creo que es mejor. ¡Madre de Dios! Es un chiste de mal gusto, tú. Vale. Voy a hacer picadura de la cobra. ¿Qué cojones? Tampoco le he metido en ningún estado alterado, tío. Ahora tengo que hacer de atajada mortal. Me estoy quedando sin PM. Este sitio es gigantesco. Vale. Puertas del paraíso. ¿Cómo se nota que es el sitio final, tú? ¡Qué locura! Vale. Hendrik, entra. Ah, perfecto. Hendrik que tiene una defensa descomunal, tú. Vale. Ahora tengo que hacerle puñal a la durmiente. Miro mal. Yo no le hago paralizador y despierta. Me cago en mi putísima existencia. ¡Uf! Vale. Vale. Sería increíble hacerle ahora el este, pero es que no le saco vida. No le puedo hacer ni mortal ni nada por el estilo. Solo puedo tocarle. ¡Sí! Vale. Hacerle debilitación. A ver si puedo hacerle una paralizadora y amagar. Gracias a Dios. ¡Qué locura, eh! Estaba chetadísimo este dragón, ¿no? Estaba chetadísimo. Vale. Y... Vamos a saltar. Vamos a saltarle. Perfecto. Ahora se supone que ya podemos continuar, pero en la derecha hay algo más. ¿Vale? Está grabándose todo bien. Perfecto. Hostia, va a quedar un capítulo de... De una hora y pico, tío. ¡Ju! Lo que hay. Es la final place. ¡Joder! Ahora dos mamahuevo. Muy bien. A ver... ¿Cuál es eso? O sea, curarnos PM a todos. Madre mía, tío. Es muy loco, ¿eh? Es muy loco. Vale. Sí, más o menos. Yo creo que tengo suficiente. Voy a curarme. Oye, no sé si son uno o dos batallas lo que nos queda. Y son estos dos y dos más de detrás. Creo que no. Creo que solo son estos dos. ¿Acabo de bloquear con dos? Hostia, qué cosa más rara. Ah, que... Joder. Beso de la muerte. Caiga sobre los enemigos. Venga. Vamos a ver si podemos... Uf. Qué rico está eso, ¿no? Vale. Pues... Creo que voy a utilizar la victimización de Eric. Bueno. Sí, sí, sí. Sí, sí. Muy bien. ¿Voy con despiadado full 1? Yo creo que sí. Ya tengo que ir full 1. Hmm. Yo creo que tengo que hacer... Debitización. Perfecto. Ahí está. Vaya leches. Doble potencia. Eric. Bueno, pero así mola, tío. Hace mucho tiempo que no juego un... Vale. Y victimización. Muy bien. Al menos. ¡Victimizer! Casi curación. Yo creo que... Casi al tope. Casi al tope. Dos luchadores poderosos, tío. O sea, dos bichos fuertes de esta zona. Parecen semi-jefes. Es increíble. Hijo de puta. Se ha parado el segundo. Vale. Después meterle segunda picadura en la... ¡Me ha paralizado! Hijo de puta. Bueno, creo que estás muerto, amigo. Ah, pues no, no. No estás muerto. ¿Para qué estar muerto, verdad? ¿Puedo dormirte? Sí, dormirte sí que puedo. Muy bien. ¿Hago el combo, tío? Ah, no. Solo tengo que... Ya, dalo durmiendo con este. Vale, vale, vale. Vérelo, lo voy a chuparle. Adiós, amigo. ¡Uf! Vale. Nos hemos librado. Nos hemos librado. Y aquí está. Vale. Esto era importante. Se ha roto un sello que no sabemos exactamente dónde estaba. Vale. Ah, del nivel inferior. Perfecto. Me ha hecho un spoiler. Y ese es el objeto imprescindible que tenemos que coger. Cí o cí. Muy bien. Creo que no me he dejado nada. Perfecto. No, no me he dejado nada. Vale, pues vamos a volver bajo, atrás. Y vamos a coger un dragón. Vamos a descender bajo todo todo. Vale. Y aquí vemos que tenemos un montón de objetos. Ya sabemos que son las gemas, ¿de acuerdo? Que conseguimos cuando se rompen los cristales de arriba. Vale. Vamos a cogerlo. Y vamos a acceder aquí. A esta. ¿Es esta? ¿Es esta? Sí. Vale. Es justamente aquí. Vale. Vale. Al primer nivel de la fortaleza. Y vamos a conseguir, nada más y nada menos, que otro protector medio oro. Sí, señor. Teníamos uno con Eric. ¿De acuerdo? Ya sabemos que sube hasta 200 de agilidad, que es una completa locura. Es prácticamente imposible mejorarlo a este nivel. Así que vamos a ponernos en otro. Vamos a ponernos con... Con Sederer. Sí. Para que ataquen mucho antes. Eso nos va a servir bastante. Yo soy de aquellos que dice que la agilidad, cuando más tengas, también te debería derte... Un poco de esquiva. Es decir, de evasión. Pero bueno. Eso es lo que hay. Vale. Vamos a volver arriba. Con una buena hostia. Muy bien. Y aquí está. Este. ¿De acuerdo? Es. Ah, detrás de esta puerta está el jefe. ¿Vale? El jefe final. Del palacio del mal. Pero eso sí que lo vamos a dejar para otro capítulo. El siguiente jefe. Y el siguiente, siguiente para otro. Porque ahora vienen jefes a mansalva. Así que nada, chicos. Espero que os haya gustado este capítulo. Ha sido la hostia. Vamos muy... Estamos muy cerca ya de acabar el juego. Así que dadle a like. Por favor de suscribiros. Y nos vemos ya prácticamente para acabarlo. Hasta luego. ¡Gracias!